Hola carnales, el día de hoy les traigo un podcast de ACMA Studio, invitamos una banda que se llama TFS, ellos se dedicaron a grabar aquí su demo, si nos pueden decir como se llama su demo, que estilo tocan, porque se llama TFS su banda, platíquenos algo sobre ustedes, pueden decir sus nombres y que toca cada instrumento, tu que eres, tu que eres. Yo soy Beto y soy la voz, yo soy Frank y toco la guitarra, yo soy Neto y toco la batería y a nombre de mi primo Jorge, él toca el bajo, es que no puedo ganar. Gracias por la invitación, por tomarnos en cuenta, este, el nombre de la banda, TFS lo cambiamos a True Family Strike, el por qué el nombre en inglés, la verdad no lo sé, no tengo ni la menor idea, simplemente nos gustó como sonaba, dijimos, suena chido, sobre así, este, quiere decir verdadera fuerza familiar. ¿Cómo se llama su disco? ¿Cuántas rolas trae? El disco se llama Nueva Vida y este, trae cinco rolas, que es este, lo que es un intro, que ahí tuvimos una colaboración bien chida con el huevón de los kicktime, también tenemos este, rolitas como cada vez más fuerte que ya está remasterizada y tenemos dos rolas nuevas que se llama Nueva Vida, que es la que estamos así como que promocionando, y otra que se llama Siempre Fiernes. Y tiempos de grabar. Y tiempos de grabar. Ok, perfecto, TFS. Y por qué surge su banda, por qué deciden juntarse y empezar este proyecto. Yo desde siempre tenía así como que las ganas de tocar algo propio, algo que a mí me gustara en realidad. De hecho fue algo raro porque, por ejemplo, la verdad yo nunca fui así de idea de sacar covers ni nada, siempre quise hacer música propia y creo que en eso me identifique un poco con mi primo Ernesto. Lo empezamos a dar y fue como que empezó a surgir y sí, como dice él, eran canciones sin letra. Es nuestra primera canción que creo que fue la que nos ayudó como que a entrar en esta onda, pues cada vez más fuerte. La letra estaba bien chida porque hablaba de eso, de nosotros, de que siempre vamos a ser cada vez más fuertes. Y fue cuando surgió ese nombre que hasta la fecha ahora lo seguimos llevando así como un lema en nuestra vida personal, ¿no? Por último, nos pueden dejar su Twitter, Facebook, una página para que los puedan escuchar. www.facebook.com-familystrength ¿Vos podés saber aquí abajo? No apareció la página. Right here. Y pues tenemos un correo, la neta, pero no lo abrimos, la neta. Pero pues por si acaso esto quieren, entonces es el somosTFS, arroba hotmail. Es somosTFS, todo junto y con mayúsculas, ahí nos pueden encontrar. Ahora, este, hace poquito Francisco subió las canciones al bandpage y ahí pueden escuchar este, el material que traemos. Los shows que ahorita me están saliendo, nos está yendo chido, la neta. Y la neta, la banda nos está apoyando así, bien chido, le está gustando nuestra banda. Y estamos bien agradecidos con eso. Pues este podcast, este, de ACME fue este, con la banda de FFS. Escúchelos, métanse a su Facebook y stay positive. Yeah baby. Muchísimas gracias. Y...